Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo ya sé que llevamos tiempo sin subir vídeo lo que pasa es que he estado súper ocupado y la verdad no he tenido tiempo aunque tenía algunos ahí para publicarlo simplemente pero es que ni siquiera he entrado en Youtube ni nada así que hoy traemos un pequeño vídeo para que veáis como he hecho los detalles de Robocop en este caso lo he hecho de esta manera pero se puede hacer de varias maneras diferentes de hecho en el mismo Robocop hay varias maneras diferentes detalles hechas de maneras diferentes ahora os mostraré todas pero sobre todo hoy vamos a ver digamos la mayoría de detalles como lo he hecho con una técnica súper súper sencilla que podéis utilizarla vosotros y creo que es bastante cómoda así que nada, vamos allá que por cierto recordad que las reservas del curso que viene que empieza en Octubre están abiertas son plazas limitadas con lo que hasta que se terminan las plazas las matriculaciones empiezan en Junio así que el que reserva plaza tiene plaza asegurada para la matriculación de Junio es totalmente gratuito simplemente me podéis contactar y podéis en asworldstudios.com encontrar toda la información así que nada, vamos para allá muy bien, pues estamos aquí aquí tenemos el Robocop el High Poly y como veis está lleno de pequeños detalles huecos bueno, todas estas cositas como podéis observar y bueno la manera que se me ocurrió bueno que hice esta vez era con booleanas vale, hay cositas que no están hechas con booleanas otras sí por ejemplo cogemos esta pieza de aquí vale y como podéis ver esto de aquí es un alfa un alfa que tenía y simplemente le creé el alfa vale os voy a enseñar también como creé el alfa abriendo el archivo vamos a verlo ahora vale, fijaros estos son los alfas por ejemplo este elemento creé un alfa es tan fácil crearlo como bueno ponemos el documento cuadrado vale en este caso no voy a cambiar el documento pero simplemente lo ponemos cuadrado 1500x1500 2000x2000 lo que sea vale y le damos aquí a grabdog con lo que nos sacará una imagen un alfa a partir de este elemento que hemos hecho y tengo varios por ejemplo tengo este tengo este que es un hueco simplemente tengo este que es otro tipo de hueco tengo este ah bueno este que es de piel y tal que hice vale y por ejemplo tengo el hueco con el tornillo vale entonces sacáis con esto un alfa vale le dais grabdog como veis ahí tenéis un tornillo y cuando volváis aquí simplemente ya tenéis digamos los tornillos para ponerlos ahí en alfa vale como alfa entonces bueno esa es la manera que hice uno de los detalles que son con alfas también ah no al final cambié al final cambié pero el primer detalle este del frente también iba a hacer con alfa pero al final lo hice con la siguiente manera y os voy a enseñar también como era originalmente esta pieza vale fijaros esta es originalmente la pieza vale hard surface primero evidentemente esculpí o sea primero hicimos lo que es el el blocking que tenemos por aquí creo que este es el blocking que tenía vamos a cargarlo vale como veis es un blocking un poco básico bueno con esculpido así un poco rápido simplemente para ver los detalles donde iban y tal vale como veis entonces luego le hago el proceso de retopología para que quede como hard surface para que quede limpito vale y como veis por ejemplo estas líneas de aquí las he hecho modelando vale con el directamente cuando hice la retopología pues modelé esas líneas de ahí vale pero luego hay otras líneas que por ejemplo estos detalles de aquí que ya los hice digamos de otra manera vale entonces la otra manera que opté por hacer aquí es básicamente usar booleanas si os fijáis aquí tengo varias carpetas lleno de booleanas que son básicamente los aquí tengo cabeza abdominales torso mira pues torso aquí por ejemplo vamos a quitar esto vale como veis tengo todo elementos que han restado a mi geometría final vale y por ejemplo podemos coger este vale veis esto es este elemento modelado aparte que le he restado a la geometría original este por ejemplo también es un elemento modelado que le he restado vale para que quede el hueco así y simplemente como veis de aquí pasamos a tener este todo detalle y esto por supuesto por todos lados por el torso por bueno ya veis aquí por ejemplo veis el hueco simplemente restamos aquí estoy restando esto a esto vale simplemente opté por restar porque porque bueno ya sabéis que cada modelo que hago pues yo que sé mezclo un poco técnicas maneras de hacer las cosas también para divertirme un poco para probar cosas nuevas esto a ver ya lo había hecho antes pues me refiero a que bueno voy como mezclando un poco técnicas no es que tenga un workflow y siempre siga ese workflow sino que voy cambiando un poco para poder digamos experimentar un poco y divertirme para que no para que los procesos no sean siempre iguales vale entonces ¿cómo se hace esto? pues es muy simple bueno lo primero tenéis en aswellstudios.com en la sección tutoriales tenéis todos los tutoriales de Hasus Face de Zmodeler tal vale tenéis un montón de tutoriales allá así que no voy a entrar ahí a esa parte pero básicamente si vosotros cogéis bueno imaginaos que cogéis pues yo que sé un cilindro vale coges un cilindro decís venga voy a hacer uno de esos detalles que quiero que quiero hacer pues venga vamos a meter por ejemplo un insert por aquí podemos meter un pequeño bebel y extruimos pues esto por aquí ¿no? extruimos un polyloop vale perfecto entonces y luego por ejemplo por ejemplo por ejemplo vamos a extruir esto hacia afuera yo que sé por ejemplo esto es un ejemplo vale esto también voy a extruirlo hacia afuera y aquí estamos bueno iba a hacer así con esto ya bastará entonces ahora por ejemplo si queréis podemos hacer otro bebel por aquí otro por aquí venga hacemos uno por aquí por aquí y otro por aquí por ejemplo vale y por último le hacemos un create por ángulos suavizamos y perfecto fijaros que pieza más bonita perfecto entonces esto imaginaos que es nuestra armadura nuestro lo que sea lo que fuera vale activamos el live boolean que esto también está explicado en otro tutorial vale por eso voy en plan rápido y básicamente cojo mi objeto de resta para restar activáis aquí el botoncito vale y como veis simplemente componerlo a ver un momento así eso es vale componerlo en la dirección de la resta o sea del objeto vale podremos un momento podremos restar el objeto en cuestión a la malla vale imaginaos que es algo así y esto por supuesto se puede multiplicar se puede hacer si multiplicamos esto bueno hay que quitarle las subdivisiones por supuesto multiplicamos esto podemos hacerlo arriba podemos hacerlo abajo lo que sea vale entonces imaginaos pues que queréis esto metéis en una carpeta las dos cositas y boolean folder una vez que hagáis la booleana final esto ya es geometría final vale y la otra manera la que habíamos la que os he dicho es básicamente pues cogiendo este elemento de aquí vamos a coger el elemento original aquí desde la subdivisión aquí vale y básicamente le hacemos un alfa vale esto con el documento cuadrado vale pero bueno simplemente para que lo veáis entonces una vez creado el alfa simplemente le doy aquí a drag rect y con esto ya podríamos crear aquí con más intensidad claro hay que subdividir un poco más el objeto y tal vale esto habréis que subdividir un poco más así ok y como veis igual me he pasado un poco con la intensidad vale pero podemos crear el hueco hacia adentro o lo que sea también podemos activar el sculptries para que quitando las subdivisiones nos genere mucha más geometría veis mucha más geometría cuanto más pequeño es el pincel más geometría genera con lo que poniendo una cantidad correcta podemos llegar a la misma conclusión vale como veis vamos regulando aquí vale esto que veis arriba eso es normal porque no hemos hecho el documento cuadrado y tal vale o sea porque he hecho en plan rápido pero como podéis observar llegamos a la misma conclusión y por supuesto esto podemos multiplicarlo donde queramos hacia afuera hacia adentro lo que queramos vale y fácilmente se pueden hacer tornillos se pueden hacer protuberancias agujeros lo que fuera vale así que eso si veis que he ido en algunas partes muy rápido simplemente deciros de nuevo que en aswellstudios.com en la sección tutoriales vale hay una pestañita ahí justo al principio de todo que pone ZBrush Tutorials vale o sea entráis ahí y tenéis todos los tutoriales básicos de las herramientas que hemos comentado aquí y todo entonces simplemente está todo ordenadito para que podáis aprender ZBrush de forma gratuita vale y en el caso que os guste mucho y queréis cursar conmigo o lo que sea pues tenéis los cursos de pago donde pone cursos vale tenéis para elegir de todo vale así que nada poquito más espero que os haya gustado un poquito para que veáis un poco como lo he hecho esta vez y poco más si os ha gustado un like favorito os agradecería muchísimo si queréis ponerme en los comentarios algo que os interese que traiga aquí y poquito más nos vemos en la siguiente un saludito y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!